El jefe supremo de las FARC, Timoleón Jiménez, salió de Cuba, sede de los Diálogos de Paz, la mañana del martes con destino a Colombia para participar en la X Conferencia Nacional de Guerrilleros. La reunión, que comenzará el sábado y finalizará el viernes 23 de septiembre, busca ratificar el acuerdo para acabar con medio siglo de conflicto armado. Se decidirá el futuro de las FARC, que según el acuerdo alcanzado dejará las armas para convertirse en un movimiento político legal. En la cita de los Llanos del Yari se prevé la presencia de cientos de guerrilleros, invitados nacionales e internacionales y periodistas. Será la primera conferencia de la guerrilla que se realiza con aval del gobierno y abierta para la prensa. Tras casi cuatro años de negociaciones, Santos y Timoleón firmarán el cese al conflicto armado el 26 de septiembre en Cartagena y deberá ser ratificado el 2 de octubre por los colombianos en un plebiscito.